Música 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 No llega el guardia Ya me voy Adios No me refiero a que no me vio Se viene el ataque epileptico No se porque se quite epilepsia Pero bueno Y aqui ya no hay mas pasta termica Eso se me hace una tonteria Realmente para llegar a las otras portas tienes que abrir dos Ya te la acabaste Ya no es rentable Ya no es rentable A ver aqui que hay Vamos a ver Aunque no haya un guard Todo bien Pero tu estas abriendo las cajas con este Con palanca No fue con este Con la tijerita Si Nalgas Nalgas Ahora Ahora Los pantas Lo mato? Seguramente Ahora 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 Estaba 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 La No 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 Tengo TEST ¡Seguro! ¡Jajaja! ¡Hijajaja! Despliega una caja aquí de bolsas de cadáveres ¡Para allá! ¡Tiene un bolsas de cadáver! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No! ¿Tú aquí? T-A-E-O-M-R-O Bueno, no voy a infiltrar Bueno, no voy a infiltrar Voy atrás de ti, güey Voy atrás de ti, güey No, pues ya hackeaste una ¿Ah, güey? Hace rato, güey, ahí apareció fuera ¡Mmm! Ya está acabando, ya está acabando Hay un poli arriba, güey Polisonti Ah, mira. Ah, pensé que era para abrir y ahí viene uno mojada y baje, ah no, ah está subiendo aquí pido su forma de subir oh, tomar la tarjeta dice, tarjeta de acceso creo que es algo pero no me aparece la tarjeta, me aparece como una bolita ¿te lo viste allá? una bolita no, vamos a ver, creo que es de la caja partida probablemente eso ya, pero no está que se cago no, pero es que si yo veo en estas mierdas la cámara lo está viendo, güey no, ya se, ya se lo entiende está que cago, está que cago, está que cago como te vean ya los embolsaste todos? no me aparece la opción de contestar todavía, güey aquí queda el tío este, ahí tirado ya, lo viento al mini al mar Jajaja Chido Su mamá no lo extraño, no lo echará de mente Una carpeta Ya tengo dos cosas Una carpeta Igual mira Eso soy yo Ya la prendí Para que no te estén ahí Ya acabo ¿Cruzas? No llevamos ningún paquete todavía Si no Hay que buscar la capa fuerte wey No, esa cámara Ahí está Una calampona Este es Colombian, Bolivian, Mexicán Wherever it's from It's ours now Lo voy a tirar aquí en el rollo Lo voy a tirar Lo voy a tirar Lo voy a tirar aquí en el rollo No ¡Aleja tus manos de ahí! No lo crees ¡Aleja tus manos de ahí! ¿Qué? ¡Aleja tus manos de ahí! ¿Qué? tarjeta de acceso obtenida hay una caja fuerte wey? si wey, pero esta afuera la viste, son las cosas que llevas de loot? si wey excelente voy a ir a la parte de arriba wey te acompaño, te acompaño para evitar pegos wey ahi hay un wey de cuidado llévatelo, matalo mejor wey, no conviene dejarlos ahí matalos wey, porque si no... a la vi, a la vi a la vi tranquilo, tranquilo ya la prendí tíralo San Pedro no cae el agua wey nooo hay que quitarlo de ahí wey, porque si sale un guardia lo va a ver y eeeh va a decir ah, este no es mi compa de ayer estaba tomando wey mmm, aquí hay otra bolsa de dinero ahi que va ahí la tiré si, abajo, donde esta el cadáver donde estaba el cadáver mmmm, ahí esta el tío también una vez y las bolsas de cadáveres están ahí abajo ya pude por todo el pinche fuego bueno, ya van cayendo dos bolsas te agarras servidor te agarras te agarras te agarras te agarras ahi abajo la bolsa ahi bueno, pues hay que bajar entonces y ahi me voy a topar al tío 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 ahhh papayas wey a ver aquí, tiene papay, tresquisitos buenos ay, un buen de bolsas wey ey, no, no tiraste el cadáver wey quedo ahí, mira lo deje y le lo tiré wey se quedo ahí y quedó flotando el peté ¿tú estés de Google vergo o que? ey, ¿bastás abajo? ten 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 el servidor tengo, de cuál, no estoy abajo ahi ta, ahi ta, ya te cayo a un lado tuyo, está atrás de ti wey ya lo vi, ya lo vi, es que no te digo wey, el cadáver, lo digo a ver si o si se queda allá abajo es que son bien chismosos esos wey y cargatelo wey, está cercano al cadáver mira, 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 mira eso fue la verdad de beso y ahorita la beso, y ese hule pedro, eres tu estoy encima de la cámara, mira excelente, abra vamos cabrón, cabrón esta madre en cama esta madre en cama es como que no puedo piquear esta punche cámara la verdad que cámara tenemos aquí en cama cuidao ah ah ya cuantas bolsas llevamos ahorita ya abrió el barco ok nos vamos a armar la armadura de samurái no 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 palanca 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 viene para acá, viene para acá, viene para acá ¿lo mato? no Esta es la perra para la mitad No los mates Mira Paola Le da un buen degual de aquí Un momento para que me vengan a ir al baño ¿Qué? No la viste, hay un buen aquí ¿De qué? De bolsas Sí, güey Yo creo que con esta, a ver Una, dos, tres Cuatro, sí Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hace Hace No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 60% de precisión que se han armado A huevo, pintura para los dos Uuuuh ¿Y ese es por qué tiene? No sé, pero no lo uso, es una ballista bien arcaica Yo lo uso No sé, pero no lo uso No sé, pero no lo uso